Trabajadoras de diferentes sectores, entre ellas de las maquilas, continúan demandando a las autoridades la ratificación del convenio 190. Este previene y busca eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, respetando y promoviendo los principios y derechos fundamentales. Nosotros ya hemos hecho la propuesta en todas las instancias correspondientes, que son las del Estado, y seguimos en la lucha para la ratificación. Todavía no nos han dicho cómo van, pero seguimos haciendo la campaña siempre para lo que nosotros queremos es que el gobierno ratifique el convenio 190. Porque sabemos que el convenio 190 no únicamente es para mujeres, hay muchas personas que creen que el convenio solo es para mujeres, no, el convenio es para hombres y mujeres en el mundo laboral, ¿verdad? Entonces ahí está todo lo que es género también, ahí incluido en el convenio 190, entonces por eso es la importancia que nosotros como país debemos ratificar ese convenio. Nosotros le hemos solicitado a las autoridades pertinentes, que son donde tiene que estar este convenio, ahorita todavía no sabemos, no están en las instancias que debería de estar, pero es un trabajo que venimos haciendo nosotros ya de tres años y este próximo año continuamos con el trabajo de la campaña del 190. El varón a veces tiene miedo a hablar cuando está siendo violentado sus derechos, a veces por, tú sabes que el machismo todavía no se ha eliminado un 100%, y le da miedo a ir a hablar también cubre lo que son los varones, las mujeres y las que más se ven afectadas son las mujeres y los niños. Se estima que el 52.7% de trabajadores de la régimen de Zona Franca son mujeres. Habemos más mujeres que hombres en lo que es Zona Franca, tenemos el 52.7% de mujeres trabajadoras en Zona Franca. Antes las mujeres no teníamos un salario igualitario a un hombre y hacíamos las mismas funciones. Hoy en día no, hoy tenemos un salario igual que los hombres dentro de Zona Franca, sea un supervisor, sea un jefe de planta, o sea una mujer o un hombre que están en una mesa posturando, entonces tenemos los mismos salarios. Entonces esos son los avances que hemos tenido. Demanda que dieron a conocer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.